Hola, soy Barbara Scott, soy actriz y modelo de este proyecto que es una mezcla entre la fotografía, la actuación y contamos una historia de una costurera. El fotógrafo de este proyecto, también co-director, es Pedro Contreras. Consideramos que la máquina de coser como máquina fue una herramienta fundamental para que la mujer pudiera introducirse a la economía financiera y a la política a través de la costura. Entonces nos parece un hito muy importante que siempre ha acompañado todos los hogares de la mujer argentina. Mi nombre es Fabián Bevilacqua, bueno, fui participante de este proyecto como actor. Este proyecto que estamos mostrando hoy en Las Heras es algo que veníamos trabajando hace rato y bueno, nos dieron la posibilidad y el espacio para poder mostrarlo. Los esperamos a todos, las esperamos a todas que vengan a la Dirección de Cultura de Las Heras a ver este hermoso proyecto de fotografía.